Música Escasas horas de concluidos los comicios electorales, la Municipalidad de Lima emprendió un operativo contra la contaminación visual en las vías metropolitanas de la ciudad. La Municipalidad de Lima está procediendo a retirar todos los carteles de las principales avenidas de la ciudad. El objetivo es que estas avenidas estén totalmente libres, libres para que no afecten el ornato de la ciudad. La norma establece un plazo de 60 días posteriores al proceso electoral para ser retirados estos carteles, pero nosotros como comunidad no tenemos por qué esperar esos 60 días. Le aseguro que estos carteles ya no tienen ninguna utilidad posterior al proceso de elecciones, es decir, al día de ayer. Por lo tanto, nosotros en salvaguarda del ornato y la seguridad de toda la ciudadanía estamos procediendo a retirar estos carteles. El operativo comenzó a las 4 de esta mañana en la tercera cuadra de la avenida Arequipa. Equipados con motosierras y garfios, los fiscalizadores de la comuna limeña desmontaron banners posteros y paneles de considerable tamaño. Solo para que tengan una idea, en las primeras 25 cuadras de la avenida Arequipa hasta Javier Prado, aproximadamente habrán 70 o 80 carteles. Solamente en la avenida Arequipa, imagínense todas las principales avenidas, lamentablemente invadidas por carteles en este proceso electoral. Antes de concluir la mañana, el trabajo continuó en el cruce de las avenidas Pershing y Salaberri en San Isidro. Alguna recomendación adicional es que solicitamos que también las municipalidades distritales que tengan carteles en las vías locales procedan inmediatamente a retirar. El objetivo es que toda la ciudad del día de hoy esté limpio.